Comunícate a síntesis trescientos sesenta grados, siete cincuenta, siete ocho, nueve cinco. Bien, continuamos en síntesis trescientos sesenta grados por Radio Fórmula. Le recordamos que puede sintonizarnos en el ochenta y ocho punto siete FM y en el mil doscientos treinta de AM. Continuamos con los encabezados internacionales. Periódico Reforma amaga crimen a candidatos. La coalición movimiento progresista denunció ante la Secretaría de Gobernación amenazas a candidatos a diputados federales y senadores por lo que exigieron protección. Equivala equivalía ciento noventa y cinco hospitales deuda estatal. Entre dos mil siete y dos mil once, la deuda estatal y municipal subió dos ciento cuatro mil trescientos siete millones de pesos, monto equivalente a la construcción de ciento noventa y cinco hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Periódico Milenio destaca en su cabezal. Calderón apunta a la campaña turística. Voy a promover el turismo a todo lo que da, así sea lo único o de las pocas cosas que pueda hacer en los próximos meses. Esto lo señaló ante la veda electoral que marca la ley. Josefina Vázquez Mota critica a Alejandra Sota y a García Luna en audio. La candidata rehúsa comentar el material obtenido de manera ilegal. Su equipo denuncia. Periódico El Universal destaca ocho columnas. Se dispara el costo de tarjeta de crédito. El costo por usar las tarjetas de crédito se encareció en dos mil once con respecto al año previo. De acuerdo con datos oficiales divulgados ayer, el Banco de México informó que el costo anual total, es decir, el llamado CAT, del dinero plástico se incrementó hasta quince puntos porcentuales de un año a otro. Procuradora por debatir legalización de las drogas. La titular de la PGR, Maricela Morales, afirmó en Colombia que ningún país puede cerrarse a un debate y análisis profundo sobre la posibilidad de legalizar las drogas. Periódico La Jornada. Frena el IFE propaganda ilegal de Calderón. En carta a contribuyentes, el ejecutivo exalta la utilización de recursos del servicio de administración tributaria. Sarkozy insta a Casés a conservar la esperanza. La llamó el domingo por la noche donde sostuvo una conversación el presidente galo con la presa francesa en México. El periódico deportivo Esto destaca Manchester United vence a Fuljan con Chicharito treinta minutos, liderea la Liga Premier. Bien, continuamos con los periódicos financieros e internacionales con mi compañera Tania Muñoz. Gracias Antonio. En el periódico el financiero, veda electoral no debe de tener crecimiento, asegura la Secretaría de Economía. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de las leyes, pero no vamos a permitir que se detenga todo el avance que tiene nuestro país en materia económica. Monti advierte sobre la fragilidad española. España no ha prestado suficiente atención a las cuentas públicas, afirma el premier italiano antes de la cumbre de ministros europeos del fin de semana. Tianguis turístico en una nueva etapa, dice Guevara Banzo. La titular de la Secretaría de Turismo señaló que la itinerancia del tianguis responde a las propuestas y petición que hicieron los compradores desde hace años para conocer más a México. Bolsa Mexicana de Valores anota su primer máximo histórico del año. Al cierre de las operaciones, el promedio de precios de la bolsa concluyó con un avance de 1.38%, con lo cual el índice se ubicó en 38.863.15 puntos. Periódico Economista, ventas al exterior recobran dinamismo. En febrero, el mejor superávit comercial desde mil novecientos noventa y seis. Urge financiamiento para el campo, declara Banco B por Más. En México solo se atiende cuarenta por ciento de la demanda de financiamiento para el campo, por lo que urge mayor participación de los intermediarios financieros, dijo Jorge Esquer, director de agronegocios de Banco B por Más. Continuamos con lo más destacado en el ámbito internacional. Periódico de New York Times de Estados Unidos, acepta Siria, plan de paz del enviado de la ONU, Kofi Annan. La iniciativa de Annan incluye un alto al fuego por parte de las fuerzas sirias, una tregua diaria de dos horas en la lucha para retirar a los heridos y trasladar asistencia humanitaria, así como conversaciones integrales para una solución política. Periódico del país de España, dialogarán el papa Benedicto dieciséis y Raúl Castro en La Habana, el pontífice también se reunirá con autoridades religiosas de la anunciatura apostólica. Golpe a las FARC deja treinta y dos guerrilleros muertos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió que la ofensiva del ejército continuará. Periódico de Wall Street de Estados Unidos, Ben Bernag, presidente de la Reserva Federal, dijo que las policías, las políticas siguen siendo necesarias para hacer frente a problemas profundos en el mercado laboral de la nación. Asciende a treinta la cifra de muertos por naufragio del Costa Concordia. Periódico de Gordián de Londres, el exdirector general del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, es inculpado por prosenetismo de en banda, ha sido puesto bajo control judicial. Las fuerzas afganas matan a dos soldados de la Organización del Tratado del Atlático Norte, un individuo vestido de soldado afgano, abrió fuego y mató lunes a dos efectivos británicos dentro de una base de la OTAN en el sur de Afganistán, informaron autoridades. Vamos con lo más destacado de Radio Naciones Unidas. La cumbre sobre seguridad nuclear comenzó este lunes en Seúl con la participación de más de cincuenta jefes de estado y de gobierno y los dirigentes de numerosos organismos internacionales. Durante los dos días del evento, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reunirá con líderes mundiales para analizar las medidas de combate al terrorismo nuclear y la mejora de la seguridad de las instalaciones y materiales atómicos, señaló su portavoz, Eduardo del Buey. El otro tema que por supuesto es de gran preocupación para la comunidad internacional es el plan del gobierno norcoreano de lanzar un satélite utilizando un misil con tecnología balística, lo cual está prohibido por el Consejo de Seguridad, dijo el portavoz. Corea del Norte anunció recientemente que con motivo de cumplirse los cien años del nacimiento del fundador del país, Kim Il-sung, lanzará un satélite el próximo quince de abril utilizando un misil de largo alcance. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. Bien, continuamos en síntesis trescientos de santa grados, ya nos están llegando los twitters, nuestro amigo Héctor Calderón se comunicó y nos felicita, y también felicita al compañero Ricardo Guevara que hoy nos acompaña en los micrófonos. Saludos a Héctor Calderón. Y bueno, en las noticias destacadas de la semana, el tema de las encuestas, el día de ayer, varias casas encuestadoras publicaron sus estudios de opinión pública. ¿Qué decían las encuestas, Fabiola? Así es. La encuesta VGC Celsius nos dice que a cuatro días del inicio oficial de la campaña por la presidencia de la república, se registra una ventaja de diecisiete puntos porcentuales del candidato del PRI Partido Verde, Enrique Peña Nieto, sobre la candidata del PAN Josefina Vázquez Mota, quien tiene el treinta por ciento de las preferencias. En el tercer puesto se encuentra Andrés Manuel López Obrador postulado por el PRDPT y Movimiento Ciudadano con veintidós por ciento de la intención. Como era de esperarse, la veda electoral solo ha propiciado estabilidad en las preferencias en la carrera hacia los pinos. De febrero a marzo, los indecisos disminuyeron de treinta y nueve a treinta y dos por ciento de la población votante. Este sector abarca a veinticuatro por ciento de electores que si bien tiene alguna preferencia, están inseguros de que votarán de esa manera, y el ocho por ciento de indecisos que no tiene en lo absoluto alguna preferencia. De acuerdo con los resultados obtenidos, los votantes que prefieren a Peña Nieto son los más convencidos de las posibilidades de su triunfo de su candidato. En cambio, los que prefieren a Vázquez Mota o a López Obrador con mayor frecuencia perciben menos posibilidades de ganar. Otro dato, conforme más pasa el tiempo, la contienda presidencial no ha generado más interés que hace cinco meses. De hecho, de fin de año a la fecha, ha bajado el porcentaje de quienes están totalmente o bastante interesados, pues este indicador se redujo de sesenta a cincuenta y tres por ciento. Como era de esperarse, la veda electoral en Enrique Peña Nieto sostiene que con el cuarenta y siete por ciento de las intenciones efectivas del voto frente, treinta por ciento para Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador, candidato de izquierda, queda anclado en el tercer gráfico. Esto fue lo que nos dice la encuesta del periódico Excélsior. Bien, continuamos con las encuestas, seguimos con la encuesta de Milenio Diario, no nos cambie, vamos a un corte. Regresamos con más información a síntesis trescientos sesenta grados con Héctor Muñoz, por el ochenta y ocho punto siete FM, y el mil doscientos treinta de AM. Bien, continuamos en síntesis tres ciento sesenta grados, gracias por escucharnos y permanecer en esta su casa radiofórmula. Bien, pues, hablamos de las encuestas, el día de ayer se publicaban cuatro encuestas, y bueno, ya la con nuestra compañera Fabiola Mesa nos hacía referencia a la BGC Excélsior, por ahí apareció otra publicada por el periódico universal realizada por Buendía y Laredo, que ubicaba Enrique Peña Nieto con cincuenta punto cinco por ciento de las preferencias, a Josefina Vázquez Mota con veintiocho punto uno uno por ciento de las preferencias, a López Obrador con veinte punto uno por ciento, y a Gabriel Cuadri con uno punto treinta y uno punto tres por ciento. Había una adicional publicada y realizada por Covarrubias y asociados, donde colocaba Enrique Peña Nieto con cuarenta y tres puntos, a Josefina Vázquez Mota con veinticuatro, ya veinti y en veintiún por ciento a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, el día de de ayer, como ya es una costumbre, el periódico Milenio, el día de hoy, el periódico Milenio publica la realizada por G.A. Isa, el tracking diario, y bueno, aquí destaca que Josefina Vázquez Mota no logra repuntar en la octava entrega de la encuesta de seguimiento diario Milenio G.A. Isa, pues el porcentaje de la candidata del PAN no rebasa los veinte puntos, es decir, queda estancada en este registro con diecinueve punto seis por ciento. Enrique Peña Nieto registra treinta y dos punto seis por ciento. López Obrador trece punto siete por ciento y Gabriel Cuadri cero punto dos por ciento y los y los indefinidos en un alto treinta y tres punto nueve por ciento. Bien, pues en general estas son la información en cuanto a las preferencias electorales en rumbo a los pinos. Y bueno, a propósito de este tema, pues hoy nos acompaña a un amigo de este programa que es conocedor de los números y de estas artes, el licenciado Sergio Mario Redondo, quien recientemente asumió el cargo de la Liga de Economistas Revolucionarios, y bueno, académico, y y pues una fue presidente o actualmente es presidente del Colegio de Economistas, también hace. Buenos días, Sergio. Buenos días, Antonio, muchas gracias por esta por esta invitación a estar con ustedes en este programa. Bien, Sergio, pues, ¿Cómo ves los números? ¿Cómo ves las las preferencias? ¿Qué qué opinión te genera esto? Bueno, pues es muy interesante, ¿No? Este, partiendo de que todavía estamos en una etapa muy inicial, y en política todo puede pasar, lo cierto es que una ventaja tan contundente, este, hacia un candidato de oposición como es Enrique Peña Nieto, pues refleja básicamente una una evaluación de una sociedad a un gobierno. Al final de cuentas las elecciones son eso, ¿No? Es 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 el juzgar al gobierno actual, y en este momento creo que una mayoría este electoral, una mayoría social, está viendo necesario un cambio, está viendo necesario un cambio porque los climas de violencia, los climas de oportunidades, o más bien la ausencia de oportunidades, pues nos está llamando en lógica a intentar un un nuevo proyecto de de gobierno, ¿No? Eh lo que estamos viviendo en este momento es una realidad sumamente compleja, sumamente compleja por muchos factores, por el clima de violencia, por la ausencia de oportunidades, por una cerrazón ante el cambio de 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 ciertos rumbos, ¿No? Y yo creo que la sociedad está tomando ya en este momento la decisión de de provocar la alternancia, ¿No? Un tema que ya no es, digamos, ajeno a nosotros, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y yo yo básicamente definiría la gran ventaja que tiene en este momento el candidato Enrique Peña Nieto en función de ello. Hay un porcentaje importante de la sociedad que desea un cambio. Muy bien, y el y bueno, entrando en materia, pues, a a tu a tu especialidad, el tema económico como presidente del colegio de economistas, el tema de la economía, ¿Qué impacto tendrá en esta elección? ¿Y cómo evaluarías este el desempeño económico del país? El segundo tema que más le se preocupa a los mexicanos y prácticamente pegado del primero, que es la inseguridad, tema que más le preocupa al mexicano de de acuerdo a los a los distintos estudios, es la seguridad, ¿No? Pero el segundo tema en importancia que le preocupa es el tema del empleo. El mexicano le preocupa este si va a tener una oportunidad de empleo, le preocupa si sus hijos van a poder insertarse exitosamente en el mercado laboral, le preocupa si sus negocios van a poder este seguir operando, funcionando, prosperando, entonces ya hay un mensaje también muy claro de parte de la sociedad, ahora sí, hacia hacia todos, hacia todas las expresiones políticas, hacia todos los candidatos, a que el tema económico tiene que ser considerado con mucha, tiene que tiene que ser considerado dentro de lo que es el debate, dentro de lo que es la discusión política que se va a dar en este proceso, ¿No? Es un tema que hemos venido de de alguna manera abandonando el tema de de la generación de empleo, de ritmo, de crecimiento, ha estado fuera del debate público, nos hemos centrado en otro en otro tipo de temas, y es un tema que en este momento ya la sociedad está indicando, tómenlo, tómenlo en cuenta, y generen una circunstancia para nosotros, ¿No? Entonces, yo pienso que el tema económico, Antonio, va a tener una trascendencia importante, yo creo que la sociedad ya empieza a ver las propuestas económicas, es falso, esa esa imagen que tenemos del electorado mexicano de que no analiza, la gente realmente está preocupada por su situación, realmente está preocupada por su entorno, y en materia económica, sin duda, van a evaluar las propuestas, lo que lo que la gente quiere es un país que esté creciendo a los ritmos necesarios para que en lugar de estar acumulando rezagos sociales, como lo hemos venido haciendo en los últimos dos setenios, con niveles de pobreza de más del cincuenta por ciento de la población, pues que se genere un esquema que permita, pues básicamente, la creación de oportunidades, ¿No? Entonces, en ese sentido, yo concluiría, Antonio, que efectivamente, el tema económico va a ser de vital importancia, los los distintos candidatos tendrán que ser muy claros, tendrán que ser muy contundentes, tendrán que ser muy novedosos en materia de propuesta, ¿No? Si estamos en un entorno recesivo internacional, nacional, claro, por supuesto, por supuesto, pero el problema que nosotros tenemos en el país es endógeno, incluso antes de la crisis, teníamos ritmos de crecimiento. Más que exógeno. Más que exógeno, efectivamente, ¿No? Incluso antes de la crisis teníamos ritmos de crecimiento muy bajos, obviamente hoy, en un entorno recesivo internacional, pues esto se agudiza, pero este debemos ser claros, debemos ser contundentes, los problemas de la economía mexicana son problemas internos, son problemas de malas decisiones que hemos venido estableciendo, es una, ha sido pues una preponderancia por la estabilidad financiera, en lugar de la estabilidad financiera de las micros, de las empresas, de las familias, ¿No? Tenemos, sí, un país muy estable financieramente, con grandes reservas internacionales, con déficit muy bajos, pero tenemos este, familias que están viviendo en la pobreza, y y jóvenes que no están encontrando las oportunidades, ¿No? ¿A qué le atribuyes tú que desde el sexenio Ernesto Cedillo, no hay crecimientos superiores al cuatro porcientos anuales del del me refiero del producto interno bruto? Bueno, es una pregunta este compleja, Antonio, ¿No? Este, tendríamos que empezar alfabéticamente casi, ¿No? Este, un problema que tiene nuestro país es la falta de inversión, ¿No? No estamos invirtiendo en los sectores que debemos invertir, estamos destinando un porcentaje muy bajo de lo que es nuestro gasto público y privado, a temas que hoy son claves como la investigación, la investigación, la innovación, este tecnológica, tecnológica, seguimos dependiendo de sectores muy tradicionales que están llegando a un nivel de agotamiento, ¿Verdad? Y como el caso de Sinaloa, el tema primario. Como el caso de Sinaloa, ¿No? El caso de Sinaloa es muy emblemático, no quiere decir que nuestros sectores estén en crisis, simplemente han llegado a un nivel de agotamiento, ¿No? Y no están generando los puestos de trabajo, las ocupaciones que está demandando el joven que egresa de las universidades. Queremos tener oportunidades para esos jóvenes, tenemos que crear nuevos sectores, y los nuevos sectores en el mundo se están creando a partir de conocimiento, a partir de investigación, a partir de innovación, a partir de la nueva economía. Efectivamente, la nueva economía basada en el conocimiento, que es un tema que el país y la región, ¿Verdad? No ha tocado o no ha abordado con suficiencia, ¿No? Otro problema estructural que tenemos es que si bien tenemos finanzas públicas sanas, somos un estado, me refiero a estado-país, ¿Verdad? Con niveles de recaudación muy bajas. Tenemos niveles de recaudación dentro de lo que son los países de la OCDE, la más baja, pero incluso respecto a nuestros vecinos sudamericanos, ¿Verdad? Tenemos niveles muy bajos del dieciséis, diecisiete por ciento. Y eso limita el gasto público. Por supuesto. ¿Por qué nosotros no invertimos en gasto público en el dos mil ocho, dos mil nueve, cuando todo mundo lo estaba haciendo? Bueno, Felipe Calderón prometió refinerías, prometió una serie de proyectos detonadores que sencillamente no se ejecutaron. ¿Por qué? ¿Porque el señor es malo? No, por supuesto que no, sencillamente porque no tenía recursos el estado para hacer frente a ese tipo de coyunturas, ¿No? Y si no resolvemos esa, esa, esa situación estructural que tienen nuestros ingresos públicos, va a ser muy difícil que podamos invertir en el desarrollo. El tema de la famosa reforma fiscal. Necesitamos la reforma fiscal, por supuesto, ¿No? Ese es uno de los temas, ¿No? Muy bien. Bien, pues, este, es interesante el tema, yo creo que definitivamente el tema de las reformas es la, es la gran agenda pendiente, es un tema de asignaturas que definitivamente hay que resolver, y bueno, es un tema, pues, también de mucha voluntad política, es un tema que requiere y nos obliga, pues, sobre todo a la clase política, a ocuparnos definitivamente. Bien, pues, vamos a ir a un corte, vamos un corte, sigamos, síganos sintonizando, estamos en síntesis trescientos sesenta grados, estamos platicando con Sergio Mario Redondo y Ricardo Guevara. Comunícate a síntesis trescientos sesenta grados, siete cincuenta, siete ocho, nueve cinco. Bien, continuamos en su programa síntesis trescientos sesenta grados por Radio Fórmula, estamos platicando con el licenciado Sergio Mario Arredondo, presidente del Colegio Economista, nos acompaña el licenciado Ricardo Guevara y mis compañeras en cabina, Tania Muñoz, Fabiola Mesa y Karina Bañuelos. Ricardo, tenés una pregunta. Sí, a mi amigo Sergio Redondo, lo que le quiero preguntar es lo siguiente, ¿cuál es el secreto de las economías emergentes ahora que se han visto exitosas, pues, cuando han estabilizado su cuestión económica? El BRIC. El BRIC. Bueno, el BRIC y muchas otras regiones, ¿no? Que han mostrado éxito. Buena pregunta, Ricardo, fíjate que el secreto no es tan secreto, ¿no? Realmente lo que han hecho las economías exitosas es determinar los sectores de oportunidad que tienen, las industrias donde pueden encontrar una oportunidad global, están viendo el mercado, son economías, este, o son regiones que han visto o han entendido mejor que nosotros la globalidad, han determinado dónde está su oportunidad en cuanto a sectores, y lo han desarrollado, y normalmente están desarrollando aquellos sectores donde no son tan, digamos, no son tan, no están tan limitados, o tan acotados por lo que son recursos naturales, o ese tipo de ventajas comparativas que en su momento, pues, fueron los elementos de desarrollo para muchas regiones, sino que están en el desarrollo de sectores que les es factible, de manera, digamos, poco onerosa. Básicamente, lo que han hecho muchas regiones en el mundo es invertir en capital humano. El capital humano es un recurso que está prácticamente en todos lados, sobre todo las economías emergentes, que tienen bonos poblacionales, como es el caso de nuestro país, y lo que han hecho es educarlo, invertir en ellos, ¿no? Este, invertir en, 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 en sectores, en, en el tema de software, en temas de biotecnología, en temas de valor agregado, y a partir de ello han generado sectores que son motores de su economía y que han permitido ritmos de crecimiento más altos, ¿no? Bien, nos habló por teléfono el licenciado Gómez Llanos, el señor Gómez Llanos, que felicita este programa y a nuestro invitado. Fabiola, ¿tienes una pregunta? Así es, licenciado, a ver, retomando lo que comentabas antes del corte, el, el tema de las reformas, llevamos varios sexenios escuchando que ocupamos las reformas en este país, ¿a qué atribuyes que no se hayan llevado a cabo? Bueno, Antonio, Antonio, Antonio lo señalaba con, con mucha puntualidad, ¿no? Este, tiene que haber, pues, una, un acuerdo político, ¿no? Las distintas expresiones políticas que están presentes en nuestro país, pues, de alguna manera no se han puesto de acuerdo para un tema tan, tan importante, ¿no? Este, tampoco ha habido, digamos, una, un liderazgo, ¿verdad? Por parte de lo que son los gobiernos en establecer esto como tema prioritario, ¿no? Ojalá, ojalá que de este proceso electoral que vamos a culminar el primero de julio, pudiese generarse, este, un, un equilibrio, un equilibrio de fuerzas, mayorías en el legislativo, que permitan que las reformas estructurales avancen, ¿no? Pero, básicamente, yo tendría que concluir en lo, en lo que mi amigo Antonio Quintero señala, ¿no? Este, hay un problema de acuerdos políticos, hay una deficiencia de nuestra clase política por llegar a ello, y, y, pues, también es algo que tenemos que cobrar, ahora sí, como electores en esta, en esta próxima elección, ¿no? ¿Quién ha actuado y de qué manera ha actuado, ¿verdad? Este, y premiar o cobrar para que en el futuro, ¿verdad? Nuestras clases políticas, este, pues, estén más, este, motivadas a, a, a llegar a esos acuerdos, Antonio. Karina, tienes una pregunta para Sergio. Pues, más que nada, en cuestión de Sinaloa, ¿cómo ve la economía sinaloense actualmente? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué, este, qué pronósticos hay de crecimiento? ¿Qué se debe hacer para que Sinaloa aún crezca más? Bueno, este es un, es un tema que ya he abordado en este mismo espacio, ¿verdad? En este momento, pues, lo cierto es que tenemos una situación compleja, uno de los sectores motores de la economía, que es la agricultura, pues, está en un, en una situación de vulnerabilidad, hay un problema de sequía, este, que, pues, está poniendo en entredicho la viabilidad del ciclo económico, este, ya está dado por un hecho, que lo que es la producción de maíz, que, donde nosotros tenemos, este, los primeros lugares nacionales, ¿verdad? Pues, va a ser mermada, y eso no solamente significa menos maíz para el país, sino significa menos recursos para economía, para la economía sinaloense, significa menos derrame económica, significa menos o más familias con menos recursos, ¿no? Entonces, pues, realmente lo que estaríamos viendo en, en el, en el futuro inmediato de la economía del estado de Sinaloa, es una situación compleja, este, necesitamos establecer alguna respuesta a un tema que parece que ya se va a quedar con nosotros, ese cambio climático, este, ver, ver qué medidas se toman para afrontar este tipo de fenómenos, pero además de ello, Karina, lo que necesitamos, es lo que insistía hace unos momentos, necesitamos forzosamente diversificar nuestra economía, no podemos seguir dependiendo de unos cuantos sectores, turismo es otra, es otro sector importante para nosotros, pero que bueno, pues, está vulnerado producto de la inseguridad, producto de la misma crisis internacional que estamos viviendo, entonces, pues, ahí están ya los focos rojos, ¿no? Esos, esos son focos rojos que nos están diciendo, señores, diversifiquen su economía, generen nuevos sectores, generen nuevas industrias para que no tengan su dependencia o para que no dependan exclusivamente de ellos, ¿no? Y bueno, pues, yo soy un, 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 un creyente de que los nuevos sectores tienen que estar construidos en función del conocimiento, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que aquí en Sinaloa hay que revisar el tema económico, obviamente, la vocación del Estado, pues, es enteramente va primaria, sin embargo, el tema de la de la industrialización, de darle valor agregado a los productos, pues, es un tema de la asignatura, pues, más urgente, que, pues, requiere la mayor atención, el tema, pues, de traer el gas al Estado, el tema de la planta de amoniaco, de que que ya se ha hablado, pues, son temas que pudieran ayudar a esto, sin embargo, pues, también tenemos que concientizar a nuestros empresarios, obviamente, con la iniciativa del 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 responsable de la conducción del Estado, que es el gobierno, pero tenemos que que eh 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 concientizar a las fuerzas vivas, a las fuerzas productivas, a que tenemos que dar un paso adelante en el desarrollo económico del Estado, el tema del agua es un tema estratégico, fundamental, y que ya está haciendo crisis, hoy hoy leía por ahí que las las presas se encuentran en el trece por ciento, el nivel de su capacidad de 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 almacenamiento, entonces, esto nos habla de un preocupante escenario, y hay que buscar alternativas, por ahí un amigo nuestro, el ingeniero Arnoldo Castro, nos hablaba, pues, de que hay un plan hídrico del noroeste, que no es una cosa nueva, es un tema que ya tiene veinte años discutiéndose, sin embargo, no ha existido aún la voluntad política máxime, y amén de la del costo de la inversión que esto implica, sin embargo, pues, no ha habido la voluntad política suficiente para implementarlo, esto conectaría a Nayarit, a Sinaloa, y a una parte de del del estado de sonora, es decir, a la parte sur, incrementaría las posibilidades de la superficie cultivable, y bueno, resolvería un asunto que ya le está impactando a los agricultores, el tema de la falta de agua, que sin sin duda está haciendo crisis, nos va a impactar, como tú bien dices, en el ciclo económico del estado, y bueno, pues, llegamos al fin del programa, y bueno, agradecerles, agradecerte, Sergio, tu presencia, y pues, tus tus comentarios, que siempre son muy ilustrativos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos, un placer estar con ustedes. Enseñor Ricardo Guevara, quien fue invitado el día de hoy también, despídese al auditorio. Muchas gracias, querido auditorio, los esperamos mañana. Bueno, Fabiola, nos vemos mañana. Hasta mañana, que tengan un excelente día. Tania. Hasta mañana, público, y recuerde, sintonice síntesis trescientos sesenta grados, en donde habrá mucha información en el ámbito local, político, nacional, e internacional. Karina Bañuelos. Hasta mañana, que tengan un buen día. Bien, por hoy es cuanto, nos vamos, no olvides sintonizarnos diariamente de lunes a viernes de ocho o nueve de la mañana, en este subprograma síntesis trescientos sesenta grados, por radio fórmula. Mi nombre es Antonio Quintero, puede enviarnos sus comentarios a Quintero Antonio arroba hotmail, y seguirme por Twitter en arroba Quintero Antonio. Hasta mañana, que tenga un excelente día. Radio fórmula presentó las noticias más relevantes del día en síntesis trescientos sesenta grados. Trescientos sesenta grados. Síntesis trescientos sesenta grados, con Héctor Muñoz.